Hace ocho años ¿Cas? Entonces yo fui al baño por dos segundos Nuevas pistas le hacen pensar que su hija aún está viva Quería verte, te extraño Estamos a salvo, escondidos fuera del alcance de Dios Se llevaron a mi hija, necesito saber ahora que están haciendo para ayudarnos Cautiva, sábado 18 de septiembre, 8.30 de la noche